Ok, chicos, estamos en vivo otra vez, segundo episodio de Expresando 2 con Óscar Castro, señor Cactus MX Café. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto nuevamente saludarte y estar aquí. ¿Cafecito? ¿Qué estás tomando hoy? Ya, hoy tocó ritual. Estoy tomando alabanza. La razón por la cual pedí alabanza, dos paquetes. Es que quiero familiarizar con el sabor. ¿Sabes cuándo a veces empezamos a probar el café y está bueno, pero tienes que como que tomarlo bastante para que empiece a saber? Ah, ok, ya sé distinguir los sabores. Todavía estoy en ese proceso de distinguir un poquito los sabores y las notas de cada café, ¿no? Para saber distinguir. Pero vamos a entrar aquí a live, ¿no? En Instagram. Voy a entrar aquí a live. ¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a hablar de cómo resolver situaciones incómodas con clientes. El Óscar hoy va a dar una clase de actuación a nivel Hollywood. Va a ser el próximo Gael García. Oye, igual y me ve a Mauri, que lo entrevisté ayer y me jara, ¿no? Para el próximo proyecto. Voy a preguntar si tiene espacio para mí de extra. A lo mejor sale una... Necesita un chinito ahí para dar clases de Kung Fu o algo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en vivo aquí también, entrando a... Esperando que entre el señor Óscar. Ya, te estoy buscando. Aquí estás. Ajá. Waiting Cactus Café. Ya te tomaste el cafecino. Pregunta, pregunta, Carmelo. ¿Qué es un cafecino? Es como un cafecito, ¿no? Ah, un cafecito. Supongo. Parece una marca de café. Como que esas más... A ver. ¿Estás entrando? No te veo aquí. A ver. Vamos a ver. Ah, Óscar. Ok, ya. ¿Ya estoy ahí? Ok, ya estás ahí. Ya te mandé el request. Ahorita empezamos, chicos. Pónganle en los comentarios si están tomando algún tipo de café ahorita. ¿Qué es lo que está tomando? ¿Y cómo están preparados? Erwin, un saludo. Michelle. Hola, hola. Todavía no entras aquí, ¿eh? Tienes que aceptar ahí en Insta. Yo ya te vi. Ya estoy ahí, según yo. No te veo absolutamente nada aquí, pero... Dice Waiting for Oscar Castro. A ver. Pero, en fin. Esa es cuestión de tecnología. No se me da. Le voy a hablar a mi hijo, este, Mateo, para que venga aquí a decirme. A lo mejor tenemos que cambiar de plataforma a Twitch o algo así, ¿no? A ver, ya. A ver. Waiting for reply, ¿no? ¿Estás conectado con Óscar? Ya, te envié. Ok, envíame. Perfecto. Perfecto. Vamos a entrar conectado. Y esperando. Pues, mientras esperamos, vamos a hablar un poco de café aquí. Café quemado, con grasa. Esa es riquísimo. Leo, café, signo de Omnibus. Café del Oxxo. Oye, déjame decirte que el café del Oxxo es guerrero, ¿eh? O sea, sí me ha sacado de varios problemitas de carretera, sobre todo. Ajá. Sí, este... Yo creo que aquí Instagram no está funcionando, ¿eh? Vamos a dejar el Instagram para después, chicos. Un saludo a toda la gente. Si quieren, entren al Facebook. Nos vemos allá. Guay. ¿Sabes? No sé si aquí es común, pero no sé si... En Europa ya ves que cuando te dan una taza de expreso, a veces te dan un vaso con agua, con gas, ¿no? Ajá. Gas eficaz. ¿Tú sabes cuál es la función de ese vasito que te acompaña con el expreso? Pues, la verdad es que yo supongo... No, no, no te voy a decir que tengo ya la información, pero... Es una pregunta trampa. Yo no he venido en el Google ahorita antes. Es como cuando estás catando, cuando estás catando café, necesitas agua para limpiarte un poquito el paladar. Yo creo que es precisamente por eso. No estás tan perdido, ¿eh? Y la otra cosa, hay doble función. Exactamente para limpiar el paladar antes de tomar el expreso, pero también hay personas que toman después para quitar el sabor de café de la boca. Sí. Ajá. Que viene siendo lo mismo, ¿no? Ajá. Limpiarte un poquito el paladar. Pero vamos a hablar hoy de cómo resolver situaciones incómodas con los clientes. No sé si tuviste... Yo creo que todos nosotros tenemos, ¿no? De vez en cuando esa situación incómoda. O sea, no es algo así, digamos, algo extraordinario, pero hay momentitos de... Sí, sí, la verdad es que en 10 años sí he tenido algunas situaciones raras, como dices tú, incómodas, pero tampoco ha sido como... Más bien yo creo que también es un poquito la experiencia de saber cómo irlas manejando y no perder el control, ¿no? Que no te domine el miedo en alguna situación y saber realmente manejar alguna pareja complicada. Así es. Vamos a entrar en diferentes situaciones incómodas. Tengo aquí un error. Es incómodas. Con doble S. Pero pasa nada aquí. Es expresando. La primera... Yo creo que esa es la clásica, ¿no? Te voy a... Te vamos a hacer un poquito de actuación. Voy a empezar conmigo, ¿ok? Roleplay. Roleplay aquí, Oscar. Oscar, mira, esos días comí un poquito demasiado, ya está llegando el invierno, subí algunos kilos. No sé si me podría hacer un Photoshop aquí a la papá, no sé, quitar un poco mis brazos. ¿Cómo la ves? Ok, mira, si vamos a jugar un poquito más en serio, me gustaría que primero me platicaras un poquito de ti, de tu boda. Oye, me voy a casar aquí en un lugar súper cool, me voy a casar aquí en Tulum, me gustaría que hiciera la boda, va a haber como unas 50 personas, va a ser súper relajado, pero tengo ese problemita, no sé si haces Photoshop en las fotos, porque me gustaría que me quitara un poquito la panza, hiciera un poco de cirugía aquí, aquí a las papadas. ¿Cómo la ves, Oscar? Ok, bueno, primero, pinta muy bien, lo que me cuentas suena increíble. Realmente busco por ahí de unas 20 bodas al año, entonces me encantaría que una de esas 20 bodas fueran ustedes. Y bueno, respecto al Photoshop, yo realmente voy y hago mi cobertura como normalmente la hago, es decir, yo voy y cuento mi historia para no sentirme limitado ese día y al final yo te voy a entregar las fotos, te voy a entregar la galería completa, alrededor de unas 600, 800 fotos, dependiendo de la cobertura. Y de ahí lo que sí podemos hacer sin ningún problema es que te invito a que seleccionen a lo mejor unas 20 fotos, las 20 fotos que sean como tus favoritas y sin ningún problema yo les puedo retocar. Digo, obviamente hay retoques que son más sencillos y si hay uno complicado, pues te diré, pero no tengo ningún problema. Ok, muchísimas gracias, Oscar. Pero la verdad es que me gustaría que me editara en todas las fotos. Mira, si quisieras que te hiciera edición en todas las fotos, realmente créeme que tal vez el editar tus fotos es incluso más trabajo que ir y documentar tu boda y editarla, porque realmente es foto por foto. Entonces, yo no podría hacerlo. Lo que podría a lo mejor hacer es, de algún modo te puedo contactar con alguien o te presento un presupuesto alterno para que trabajen todas tus fotos y con mi edición yo te puedo hacer la entrega final y yo me hago responsable, pero sin duda tendría que ser un presupuesto aparte. Ah, perfecto. Así lo resuelves. Sí, así lo resolvería. Así lo he resuelto. Yo lo que digo es, a ver, tú haces el roleplay. Ok. Dai, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué te puedo ofrecer, Oscar? Mira, bueno, mi caso en Sayulita el próximo año y tengo un pequeño problema. La verdad es que generalmente las fotos no me gustan, no me gusta salir en las fotos y tengo un problema actual de sobrepeso y yo creo que no voy a llegar a la boda realmente, aunque haga la dieta. Entonces, me gustaría saber si me puedes retocar las fotos. Hay un fotógrafo que es un conocido que le tomó boda a mi mejor amigo y él ya me dijo que sí me puede editar todas las fotos. O sea, tal cual él me hace Photoshop y me dijo, te lo dejo como modelo, me dijo. Entonces, digo, tampoco quiero que se note. Ok. Me gustaría saber si tú estás disponible y si haces Photoshop a todas mis fotos. Perfecto. Me encantaría hacer tu boda, Oscar. Sin embargo, no hacemos Photoshop, pero conozco un cirujano plástico. que te hace el paro en una semana. Así que no te preocupes, te vas a poder estar. No, no es cierto. No es lo que digo es eso. Oscar, mira, claro, no te preocupes con eso. Si es que hay algún detalle o algo que te incomode mucho, con mucho gusto te ayudamos y podemos platicar después. Pero no se preocupen, chicos. Yo voy a intentar, yo voy a agarrar el mejor ángulo. Así que si tú tienes algún problema, voy a hacer que se vea bien tu panza. Así que vas a, y vas a gustar todas las fotos que hay. Pero lo más importante, chicos, Oscar, es la historia, ¿no? ¿Por qué estás cazando? ¿Por qué estás invirtiendo todo ese dinero? Al final del día, lo que queremos es una historia no solamente honesta, pero que sea real para ustedes, ¿no? Esa es nuestra visión de boda. Pero, sin embargo, si te incomoda algo, vamos a hacer lo posible para que agarremos los mejores ángulos, pero si te incomoda, te ayudamos después. No hay problema. Ah, te lo he visto. Así que puedes depositar mañana mismo en mi cuenta. Yo creo que ese problema es fácil de resolver, ¿no? Sí. Es decir, vamos a empezar con los fáciles, que pusimos los más fáciles en el comienzo. Sí, realmente ese es fácil. Creo que cualquiera de nosotros maneja el Photoshop básico, vaya, para retocar cualquier fotografía. Ahí dice, presupuesto separado para edición de todas las fotos es la clave. Sí, estoy preocupado con eso, pero al final del día, no sé, ha tenido parejas que, sí ha tenido parejas, mira, yo he tenido parejas que ellos mismos nacen en Photoshop. Entonces, antes que yo suba las fotos, edito mis fotos y hubo un incidente donde yo envié las fotos a la chica y ella editó todo y me mandó de regreso y dijo, Tai, aquí están listas las fotos. Sí, hizo la edición por mí. Dijo, aquí están listas las fotos, eso es lo que puedes subir. Ah, caray. Bueno, a mí me tocó, ahorita que recuerdo, me tocó una pareja que me aplicó justo la misma situación. Yo le ofrecí solo editar las fotos que iban para el book, que eran 100 fotos y ella quería tal cual editar, photoshopear todas y le dije que precisamente que era un presupuesto aparte y ella la retocó, no sé cómo las habrá retocado y me las envió, pero el problema que cuando me las envió, me las envió en baja resolución y algunas las quería también en el book y tuvimos ahí algún problemita de que sus fotos estaban en baja resolución. Entonces, siempre hay que dejar como tener siempre la mejor actitud y disposición, pero dejando claro esas cuestiones técnicas que tal vez la pareja no lo sabe. Yo creo que es importante más o menos señalar lo que hago es eso. Esa pregunta antes era muy común, hoy en día no es tan común, yo creo que todo ese movimiento de aceptar el cuerpo tal cual como es, ha funcionado un poquito, pero es algo que comunicamos inmediatamente en nuestras preguntas frecuentes. En las preguntas frecuentes si vas a la página haces Photoshop, mira, intentamos de capturar el momento más natural si queremos que estén conscientes que eso es algo real y todo eso, pero sin embargo, leve, dejar leve. Y creo que también tiene mucho que ver el estilo que cada uno maneja, es decir, si tal vez uno manejara un estilo que fuera estéticamente perfecto, así, que utilices softbox y flashes y todo fuera perfecto desde el vestido hasta la piel, creo que tal vez alguna pareja recurriría a algún fotógrafo precisamente por eso, pero a lo mejor un fotógrafo un poquito más real, natural, en cuanto a que a lo mejor la exposición no es tan importante y es más importante el momento o la luz o la composición, qué sé yo, tal vez también la pareja va percibiendo un poquito que tu estilo no va por ahí y se va por algo mucho más relajado. Sí, definitivamente esa cuestión es muy común especialmente para la industria de boda de asiáticos. Los fotógrafos coreanos a veces como que Photoshop es parte del proceso entonces siempre hacen Photoshop entonces a veces tengo parejas coreanas que son muy apegadas a eso están acostumbradas a eso y que piensan que voy a hacer el fotógrafo no tengo tantas parejas de vez en cuando tengo ese conflicto pero fácil de resolver vamos al segundo dale Oscar recibí tu lista de precios me encanta tu trabajo y todo eso mira la lista de precios dice aquí 10 mil dólares pero la realidad es que nomás tengo 500 no sé si podríamos llegar a un acuerdo si la planteas tal cual así o sea que es abismal la diferencia pues sí sería una cuestión de mira antes que nada te agradezco muchísimo que me hayas considerado que me hayas escrito en cuanto al presupuesto sí es una cuestión de que yo me dejo mucho llevar por tu historia si tú me cuentas un poquito más acerca de tu boda y me cuentas un poquito más acerca de ustedes la historia como pareja y cómo te imaginas el día de tu boda bueno pues tal vez podemos platicar y tratar de acercarnos pero tendríamos que llegar a un punto en el que la diferencia entre tu presupuesto y el mío no fuera tan abismal ahora si realmente tu presupuesto ya está ya es muy ajustado es decir no lo puedes mover sin duda puedo tratar de contactar con algún fotógrafo que también se acerque un poquito a lo que tú estás buscando en cuanto a presupuesto en cuanto a estilo y sin ningún problema yo los puedo yo los puedo contactar Oscar pero lo que pasa es que quizás tú no entiendes yo tengo 500 mil followers en mi Instagram y vamos a cazar en el pico del monte Everest ahí el pico de los picos van a hacer la foto épica de las épicas así que quizás te va a convenir no quieres hacer esa colaboración mira claro que me me encantaría será una consecuencia los números que tengas tú pero más bien a mí me llama la atención la historia y por supuesto ir a a tomar fotos a Everest pues es es algo increíble lo que podríamos hacer es te puedo yo personalizar algún presupuesto que sea más como un elopment a lo mejor unas ciertas horas que tú me digas que necesitas y podríamos intentar acercarnos todavía a lo que tú a lo que tú estás buscando pero de ahí a que yo pueda cerrarlo en esos 500 dólares pues la verdad es que creo que no soy yo el indicado para lo que tú estás buscando es que tú no me conoces tengo como 20 fotógrafos que quieren documentar mi boda Oscar ah mira también lo que podemos hacer te voy a adjuntar ahorita mismo mis últimas cinco galerías para que veas mis bodas completas toda la historia a mí me encanta contar las bodas como si fueran películas entonces es súper importante que cuando tú elijas un fotógrafo vamos a olvidarnos de mí pero cuando tú elijas un fotógrafo que sea por la manera en la que van a entregarte las fotos es decir en la manera en que va a contar su historia ahí está realmente la diferencia entre fotógrafos no hay fotógrafos buenos o malos simplemente es la propuesta que cada uno tiene para contar la historia entonces te voy a enviar mis links para que veas la diferencia con algunos otros fotógrafos que dices que si te podrían tomar la boda muchas gracias no a ti olvidé olvidé lo último de cualquier forma de cualquier forma digo obviamente eso si se adapta de cualquier forma yo tengo un contacto muy cerca que de Levers que se encarga de armar exploraciones no exploraciones expediciones y tengo su contacto sin ningún problema te lo puedo te lo puedo enviar independientemente que que yo sea tu fotógrafo no yo te puedo seguramente te va a ayudar muchas gracias oye entonces puedo llevar otro fotógrafo y tú me editas las fotos no yo realmente suelo suelo editar mis fotos lo que si a veces algunas parejas contratan a otro fotógrafo que se encarga a lo mejor de pues una cobertura diferente a lo mejor un poco más social un poco más este que vaya a a lo mejor enfocarse con los amigos yo estoy con ustedes como para no repetir las coberturas eso sí sí ha pasado en algunas otras ocasiones pero su entrega su entrega y la mía la mía es la mía perfecto muchas gracias no gracias a ti así que entonces para ti el descuento calculas mucho es donde podemos encontrar un punto medio ok yo voy a venir hasta acá entonces tú vienes hasta acá vamos a ver qué podemos hacer te condiciones cuando es una boda y está tú haces eso con cualquier tipo de boda dependiendo de tu situación actual o tiene que ser una boda específica estéticamente o no sé yo no te quiero decir siempre pero a lo mejor el 98% me voy más un poquito por el trato como personas es decir si yo siento que realmente hay conexión o sea tú sientes perfectamente con una pareja te está contactando por un tema que ya contactó a cuatro más y quiere saber cuánto cobras o realmente está por decirlo así enamorada de tu trabajo y realmente dice wow yo quiero que Taez sea mi fotógrafo pero obviamente tiene un presupuesto que puede ser un limitante pero cuando tú sientes eso esa conexión esa confianza y por supuesto el tema también de la historia el lugar podría decirte que en un inicio bueno si me voy cuatro años atrás tal vez el lugar era para mí como wow no importa dónde si me dices que es en un lugar súper chido me voy me voy exacto hoy en día no quiero decir que ya me dé como mi taco como dicen pero ya no me mueve tanto como en un inicio o sea yo tengo mi presupuesto y yo creo más en el trato entre personas en cuanto a conexión y también tengo mis límites de hasta dónde me puedo yo digamos hacerlo exacto para mí yo creo que depende mucho de mi situación emocional yo creo que ahí va unos secretos ahí para las parejas que quieren negociar con fotógrafos agárrenlos en el estado emocional más bajo del año en diciembre antes cuando tienes que comprar todos los regalos y no hay votos antes es eso yo creo que para mí como estoy tan enfocado en números digo parejas les amo todo somos mejores amigos ok no 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 somos mejores amigos pero lo que veo es un número como meta entonces empiezo a encuadrar mira qué tan cerca de esta meta por ejemplo si tengo 20 bolas cerradas en diciembre para el próximo año ya me quedas tranquilo pero si tengo 5 a ver a ver qué está pasando aquí entonces ya estoy más dispuesto más vulnerable digamos a negociar porque quiero cerrar mis números y tener un poco y tener un poco más de estabilidad porque es como un intercambio la estabilidad emocional me va a dar un poco más espacio para ser creativo porque si yo entro el año preocupado en cerrar números voy a preocupar menos con mis procesos o todas esas cosas ¿no? entonces depende mucho de la situación en cuestión de bodas estéticas para nosotros es algo más o menos estamos en la misma situación algunas como que cuando es un mercado nuevo por ejemplo si me dicen nada contra las parejas de San Miguel amamos todos ustedes también pero sí si nos dicen tenemos ya 5 bodas en San Miguel y viene otra pareja de San Miguel y otra y otra quizás sería un diferente si viene una pareja que se va a casar en Antigua Guatemala porque es un mercado nuevo que queremos entrar y entonces hacemos todos esos cálculos yo creo que lo que los fotógrafos a veces buscan es en los workshops te dan una respuesta no pueden dar descuento ¿no? si te da descuento y te hace sentir mal pero yo creo que la realidad es que todos estamos todo el mundo todo el mundo ha dado y todo el mundo da descuentos la diferencia está como tú dices es en el momento en el que lo das no es lo mismo dar un descuento por necesidad que darlo por estrategia ¿me explico? andale ahí está la clave ahora también ahorita que decías de que muchas veces la historia o el destino nos lleva a dar de más para cerrar la boda también creo que eso tú lo debes de saber la experiencia también te va llevando a que muchas veces el lugar no es garantía de que va a ser una muy buena boda o sea nos ha tocado ir a destinos que en papel están increíbles y llegas y pues la boda es de noche pues podría haber sido una boda que podrías haber hecho en casa ¿me explico? entonces para mí por eso decía hace ratito que para mí lo más importante es lo que ellos me dicen en base a su historia y cómo se imaginan sus bodas más allá de donde sea el lugar y obviamente las historias yo creo que no sé si estoy quedando así un poco es obvio que vamos a hacer historias más personales ¿no? por ejemplo me mandó un mensaje ahorita una amiga fotógrafa dice oye tengo una pareja que quiere hacer una sesión de familia en Tijuana y vinieron de Hong Kong y no sé qué a Tijuana para hacer un tratamiento de cáncer obviamente no lo voy a cobrar me dijeron ¿cuántas cosas? pues no cuando esté ahí unos aritos los hago nomás que buscamos un tiempo cosas así pero no quiere decir que estoy devaluando mi trabajo hay una cierta diferencia entre tomar una decisión consciente regalar el trabajo y todos esos procesos ¿no? pero ahora yo te yo te hago una una pregunta fotógrafo este yo creo que estás muy caro o sea yo veo que tu presupuesto es de 10.000 y yo o sea nuestro presupuesto tenemos destinado para fotos de 1.500 y yo veo y yo veo tu trabajo y veo el de otros fotógrafos que me cobran el más caro que me que me cobraba estaba ¿qué? 2.000 2.000 ok 2.000 2.000 y yo no veo diferencia con el tuyo o sea yo no sé si es porque porque trabajas este con con o sea ese presupuesto incluye video y también incluye book o ¿qué es lo que das? ah ok muy bien no es para que te molestes es una pregunta que yo todo el mundo este los números ya sabes uno está cuidando los números definitivamente pero sí es justo yo creo que cada persona tiene su proceso y puede cobrar digo ¿qué es? pero nosotros lo que estamos dando Oscar no es simplemente la fotografía te estamos minimizando el riesgo por ejemplo ¿qué pasaría con tu boda si el fotógrafo no llega? o ¿qué pasaría si si me quiebro la pierna o o por x razón no sé me tropiezo en una vela y se se queda incendiado tu boda o te rompo un vaso la razón por cual hacemos eso es para poder servir mejor a ti para que tú puedas tener esa seguridad y minimizar los riesgos no sé si preguntase pero tenemos una cobertura de seguro que cubre hasta un millón de dólares entonces puedes estar seguro que independientemente tu boda estás asegurada y es un extra servicio que podemos ofrecer y ofrecemos a ti ¿no? todos nuestros procesos son son diseñados para que no tengamos falla para que minimicemos todo eso sabemos que el día de tu boda es el día más importante de tus vidas ¿verdad? Oscar es el único momento donde va a estar reunidos todos tus familiares todos tus amigos ¿verdad? yo creo que hay dos momentos en tu vida que hay eso y solamente un evento es fotografiable que es tu boda y el otro momento quizás menos personas pero que van a estar presentes en tu familia es en tu funeral ¿no? pero eso no es fotografiable entonces quizás ese riesgo es demasiado grande para ti así que estamos transfiriendo ese riesgo minimizando para que tu boda sea exitosa ¿no? ok me parece me parece aún así es mucha la diferencia entre tu presupuesto ah ok no pero tengo un amigo en Veracruz que se llama Oscar Castro le puedo mandar un correo y él con mucho gusto yo estoy seguro que no solamente haría tu boda haría todos los photoshop de todas las fotos y aparte yo creo que te envía café gratis muy bien muy bien vamos al siguiente tema yo creo que ese es algo ese es el tema central de las parejas el típico yo creo que 100% de las parejas me dicen eso 100% 100% ay es que no salgo bien en la cámara es que no somos tan buenos enfrente de la cámara Oscar vamos a hacer vamos a hacer una sesión Oscar yo y Karina pero mira Oscar lo que pasa es que estamos un poco nerviosos porque no somos tan buenos enfrente de la cámara y aparte no me gusta hacer fotos ok bueno aquí habría dos respuestas primero día de la boda y después sesión solita ajá espérame espérame se acabó tu batería sí espérame ahorita regresa puros problemas técnicos hay que hay que contratar tu hijo ¿cómo se llama? tu hijo grande ¿cómo se llama? se fue se fue chicos una pausa pero si quieren dejar sus preguntas mientras unos comentarios entretenernos de aquí un poquito ya está regreso señor cactus ya hablando de problemas técnicos puro profesional aquí puros profesionales pero ahí Mateo se llama Mateo sí Mateo pues hay que contratar a Mateo ahí para que sea tu staff ahí de tecnología porque te está ganando la tecnología pero en fin sí no sabía cómo utilizar esto de bueno ya este ok yo lo dividiría en dos dos partes si es que me preguntan por un lado o por otro primero para el día de la boda mira realmente te platico que el día de la boda es una cobertura de 12 horas o sea son muchísimas horas de las cuales la sesión los retratos duran yo necesito por lo menos de 25 a 30 minutos o sea es muy poquito tiempo si te vas a 12 horas de cobertura y solo 25 minutos de sesión bueno pues es muy 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 poquito entonces realmente no te sientas nervioso por las fotos realmente es un momento que pasa muy rápido y obviamente todo depende de mí que ustedes se sientan cómodos y mis fotos intento que sean lo más relajadas y para nada posadas entonces realmente es muy muy rápido donde lo más importante va a ser cómo se sienten e intentar tomar como algunas algunas fotos ya mucho más formales como el retrato pero no pasa de 25 a 20 minutos es muy poquito el tiempo entonces no tengan ningún ningún problema y en sesión y en sesión pues básicamente les les platico que la manera en la que yo trabajo a mí me gusta otra vez contar una pequeña historia de la sesión entonces más que ir y estar posándolos y estar tomando muchos retratos es dime qué te gusta hacer por ejemplo un fin de semana a ustedes qué les gusta hacer a dónde les gusta ir dormir pudiste contestar pudiste contestar algo peor bueno dormir pues he tomado parejas que están recién levantadas sí entonces yo realmente mis sesiones yo las visualizo como ir a documentar una hora y media dos horas con ustedes si quieren ir a la montaña si quieren ir al parque si quieren salir con el perro si quieren lo que ustedes quieran son dos horas con ustedes y obviamente ya también recae en mí en en estarlo siempre dirigiendo en ningún momento yo les voy a decir hagan lo que ustedes quieran yo siempre los voy a estar cuidando no se preocupen por eso y realmente la idea de todo esto es ir pasarla bien un rato y que se sientan cómodos y tengan al final unas fotos increíbles para ustedes ah perfecto ¿dónde puedo depositar Oscar? aquí está el link de de Paypal otra sí y ya ok ok te voy a preguntar te voy a preguntar va oye Tai eh fíjate que me gustan tus fotos pero yo las siento como muy posadas y y a mí no me gusta posar o sea yo le decía a Michelle mi 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 prometida prometida sí existe prometida este que que ella me dijo ve las fotos de Tai aparte él se ve como como extranjero internacional y la verdad es que me caes bien pero yo veo tus fotos muy posadas y a mí no me gusta posar no me gusta estar frente a las cámaras entonces no sé cómo podríamos hacerle lo primero que digo es vamos a estar en una sesión estamos ahí y digo Oscar mira no se preocupen la idea es que ustedes no se preocupen en la fotografía y la razón por la cual me van a contratar es porque no quiero que piensen que esa es una sesión ok segundo los primeros diez minutos van a ser los momentos más desconfortables de tu vida no te preocupes pero te prometo que después de diez minutos te va a estar mucho más relajado ok que no te preocupes la idea es que más o menos parecido con tu retórica la idea es que ustedes estén en un lugar confortable por ejemplo yo no te voy a poder decir cómo agarrar las manos o cómo caminar juntos eso es algo muy natural de ustedes entonces cosas así la idea es intentar de documentar la esencia de la sesión claro que les voy a ayudar a dirigir no te preocupes yo te voy a guiar y yo te voy a ayudar si tienes problemas de pasar y todo eso yo te ayudo si veo una luz bonita y todo eso pero van a ver que posar es algo que nosotros no hacemos a pesar de que hacemos no te preocupes no lo voy a posar lo peor que podemos hacer es hacer que no te voy a hacer que pase vergüenza yo creo que esa es la clave la razón por la cual no quieren posar o eso es que para mí siento que me da vergüenza de estar en la calle y estar haciendo fotos a mí me da vergüenza hacer fotos si yo fuera la pareja imagínate vas al centro de Veracruz haciendo fotos y la gente mirando hasta yo que soy fotógrafo como que no, no, no miren a la novia no pero esa cuestión de pasar vergüenza pero uno tengo que estar confiante tengo que mostrar confianza de que no te preocupes yo te voy a resolver el problema número dos no te voy a hacer pasar vergüenza no worries I got this más o menos de esto creo que también es importante para bueno a mí me funcionó es cuando es una sesión que se centra en un mismo espacio por ejemplo vamos a decir una playa o a lo mejor dentro de un museo no sé se me ocurrió que no hay como mucho desplazamiento creo que también es importante hacer las cordas en cuanto a tiempo es decir a mí me funciona trabajarlas una hora veinte máximo una hora y media ¿por qué? porque en una sesión también hay como curvas vas iniciando son los nervios de ahí viene como esta excitación o esto divertido ok de ahí es el confort te la vas pasando muy bien ya te sientes cómodo ya hasta posan ya ellos creo que son de ahí viene un poquito la caída que es como ya el relajamiento que para mí ahí salen las mejores fotos que yo busco plan romántico porque ya ya se sienten como íntimos y ya se sienten en confianza conmigo pero después de ahí ya empieza el momento de que empiezan a ver el reloj en la playa ya empiezan que la arena les molesta y ya los zapatos y me explico hay que saber también como medir hasta dónde para no tomar fotos de más y que una experiencia que pudo haber sido muy chido para ellos por tomar cuarenta minutos más treinta minutos más la experiencia de ellos acabe en el piso ¿me explico? sí una pregunta cuando tú haces foto tú eres un fotógrafo con cómo es tu personalidad o tú eres adaptable tienes sentido de humor haces chistecitos o es un poco más serio de estar platicando sobre la voz cómo es tu estilo con tus parejas en términos sí yo soy muy tranquilo es decir pocas veces hago bromas y si hago y si sale alguna broma realmente son bromas muy orgánicas o sea que sale el momento ¿me explico? pero yo no soy de de forzar no tienes un script no, no, no porque aparte no tengo la personalidad y eso ya en mis pláticas workshop lo he platicado mil veces que puedes llegar a hacer el ridículo haciéndote el chistoso ¿me explico? es como el güey que se dedica a contar chistes tienes que tener la gracia para que se perciban naturales y la otra es que la mayoría de mis fotos el mood que yo busco es ese mood como más romántico más tranquilo entonces cuando estoy dirigiendo tanto el tono de mi voz como mis movimientos todos son pausados para meterlos ahí o sea no puedo llegar a tener una foto súper romántica si ando así con digamos muy arriba muy energía y hablando así rapidísimo ¿me explico? entonces para mí es súper importante como ese ritmo sí estoy totalmente de acuerdo y es lo que vengo diciendo también mucho la labor emocional durante la sesión es lo más importante las fotos son de menos yo puedo hacer una sesión de fotos en 15 minutos en 15 minutos ya tengo las fotos que necesito entregar entonces mi preocupación es por eso estoy pensando en disminuir el tiempo de la sesión nosotros ponemos dos horas de sesión pero estoy viendo que dos horas es muy poco pero las parejas piensan que dos horas digo es mucho para mí pero las parejas siempre dicen oye pero vamos a tener tiempo en dos horas o se va a alcanzar digo uff hay más que suficiente pero no sé claro pero para mí lo que más me desgasta en una sesión es esa conexión con la pareja entenderlos ser empáticos ver a ver si son más activos son más calmados son más cohibidos son más extrovertidos entonces yo creo que es simular esa energía de la pareja si vienen en la pareja todos ah ok también vas ahí pero si es más tranquilos y yo creo que eso es lo más más importante al punto de que al punto de que a veces olvido de hacer fotos de tanto que estoy dentro claro y ya llega a 15 minutos de la tarde oh ok chicos hay que empezar a hacer fotos no digo eso pero ahora sí debería yo no yo no puedo o sea yo sí soy como más neutral ajá y me pasa tanto en parejas mexicanas como extranjeras con las extranjeras estoy ya más complicado por el inglés mi inglés es es malo realmente o sea me comunico muy bien los entiendo me entienden pero pero obviamente no me puedo expresar como me expresaría en español entonces si es como muy muy neutral aunque la pareja venga como muy alocada por decirlo así con mucha energía ajá yo intento poco a poco irlos llevando a mi mood o sea yo no me voy a su mood sino intento que ellos se vengan al mío para de algún modo ir teniendo esas fotos que voy que voy buscando ¿me explico? ajá sí es interesante toda esa cuestión es algo que es un poco difícil de explicar porque esas cosas tú entiendes un poco más haciéndolos ¿no? cómo explica en un workshop estructurado te puedo enseñar lo que hice en la cámara los settings pero cómo voy a explicar la dirección la dirección entonces una pregunta algo que me quedó mucho en el comienzo cuando estaba haciendo fotografía hice un workshop con Tanya Lippert y ella es una persona muy activa muy y se me quedó hasta el día de hoy todo el tiempo estoy siempre estoy reafirmando dando un positive o están saliendo súper bien oh beautiful beautiful no sé inconscientemente me sale así no sé si tú tienes esos 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 movimientos así de no tanto o sea no soy así como es como tú dices de beautiful o increíble muy bien se ven no realmente a lo mejor lo 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 aplico cuando percibo cierta inseguridad en ellos que de repente me ven que estoy haciendo una foto y que les hago que repitan tres veces a lo mejor y como que no entienden y les digo miren lo que buscaba era esto y ya como que también sirve para que ellos terminen de confiar y va fluyendo lo demás pero no soy de los que todo el tiempo estoy así como como si fuera shooting editorial no 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 yo soy un poco más así yo estoy siempre diciendo no está increíble y a veces hago la foto y me sale súper mal no no está increíble vamos a otro lugar ahora próxima foto próxima pregunta eso es algo que no me entra mucho pero tú dijiste que de vez en cuando entraba para ti entonces te voy a hacer eso la pregunta Oscar estamos listos para contratarte te voy a dar el depósito pero me gustaría saber si puedo pagar el resto cuando reciba las fotos ok me ha pasado como tres veces y en las tres he aplicado la misma ok mira para mí es súper súper importante la confianza entre tanto de ustedes hacia mí como de mí hacia ustedes para mí eso es súper importante incluso en mi contrato hay una parte muy 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 este que resalta que dice que más allá del contrato en cuanto a lo legal y qué sé yo para mí es mucho más importante la confianza y el trato entre personas entonces para mí es súper importante que ustedes puedan confiar en mí y yo confío en ustedes entonces tal vez tal vez ustedes no me conocen les voy a enviar mi link con el about me de mi página web y si ustedes necesitan a lo mejor alguna un review de alguna pareja sin problemas no los tengo en mi página los tengo digamos de manera privada pero se los puedo se los puedo enviar para que me conozcan es como sería como yo lo manejo tal cual ahora si ya aún así me siguen comentando les puedo les puedo decir que de las tres veces en dos me han dicho así como de ok Oscar no te preocupes de verdad confío en ti ya vi tus fotos no sé tu familia tus hijos tus hijos como re pues es que es que realmente tengo localizado tus hijos en caso ya sé ya sé dónde vives la escuela no pero es que esto cuenta muchísimo y eso es un error también paréntesis es un error que luego muchos fotógrafos cometen que no se muestran como personas antes que fotógrafos y para mí más allá del tema fotográfico que es como lo obvio el tema para que una pareja te cierre es la confianza o sea porque a fin de cuentas están pagándote sea lo que sea sea uno cinco o veinte pesos pero tienen que confiar en que te van a pagar esos veinte pesos muchas veces antes de recibir algo antes de la boda si eso es lo que olvidan los fotógrafos entonces imagínate qué confianza tienes que lograr para que una pareja de otro país digo a lo mejor tú que te ves extranjero y dices bueno pero y muchas parejas que el mexicano dice gusta no se va a venir a mi boda me va a robar entonces digo sin que sea todo un fake en cuanto a tu marca porque por supuesto que lo que yo muestro de mí y de mi familia y de mis hijos no es como no es fake o no es pensando en mi marca sino es porque es así me explico o sea lo que yo muestro es tal cual de real pero funciona para que una pareja confíe confíe en alguien si hay una cuestión de empatía y eso es algo que nos olvida porque es increíble que alguna pareja llegue a depositar miles de pesos miles de dólares sin que nunca te ha visto y a veces olvidamos ese concepto porque yo me entiendo pensando Oscar tú hoy depositaría un mil dólares porque hay un diseñador gráfico en Kazakistán y le encanta tu le encanta su estilo pero él dice sabes que me deposita aquí en Paypal dos mil dólares para que yo empiece tu trabajo ¿ves? no no creo no sé es difícil no es que es que a veces olvidamos la magnitud de cuánto es difícil para un extranjero depositar dinero entonces es algo que eso no sé no es como que tú puedes explicar confía en mí eso es parte de todo el proceso que tú construiste todos los todos esos mínimos detalles cuentan años años en el mercado tu cuerpo de trabajo varias personas vouchers por ejemplo ah la wedding planner conoce a Oscar ah ok entonces ya tengo como un método de seguridad ahí de que cualquier cosa voy con la wedding planner y me hey Oscar no me ha entregado claro hay también la cuestión y eso es algo que no nos ve mucho es transferencia mira ahí tengo un problema que es si van a salir sacar algo hoy chicos de esa entrevista hagan un método de pago confiable ah no es que me cobran tres seis por ciento entonces aumenta tus precios porque el seis por ciento vale la pena porque es una traba de seguridad para la pareja claro sabe que si tú no entregas o que se te roba te pueden me pueden regresar el dinero reembolso reembolso pero ahora si tú me dices a la pareja oye deposita mi cuenta aquí en pesos haz una transferencia wire de tu banco a mi banco cómo voy a rastrear ese dinero cómo voy a pedirle regreso es algo que no sé si exista gente que haga eso o si les molesta pagar la transacción de tres por ciento en tarjeta de crédito no sé lo que sea en paypal pero algo que definitivamente si quieren entrar es eso no solamente extranjeros pero mexicanos también claro y también y también algo importante que luego también me ha tocado platicarlo y me cuesta trabajo entenderlo es la tendencia actual de todas las empresas estas empresas o marcas muy grandes es humanizar su marca es la es la tendencia mundial humanizar la marca y nosotros que es todo lo contrario que nosotros nuestra marca es cien por ciento humana desde que desde que nace porque a fin de cuentas nosotros al ser el fotógrafo pues somos la marca nos esforzamos por hacer lo contrario por que nos vean más como una empresa que como una persona entonces si es importante que nos vean como profesionales en cuanto a al nivel negocio empresa pero la persona siempre debe estar al frente porque es la que va a dar esa confianza tú le decías como el diseñador este de Kazajistán Kazajistán este te iba a decir bueno tal vez si él representa una empresa y no confío en él pero si a lo mejor yo me meto y él es la empresa tal cual pues puede haber ciertos puntos que me den confianza en él por eso depende mucho del contexto de cada persona de qué es lo que tú ves como seguridad qué es lo que tú ves como algo pero realmente estamos tenemos que agradecer a las parejas que nos depositan la verdad están haciendo un acto valiente de creer en nuestro trabajo y la pregunta que dejo es ustedes fotógrafos qué están haciendo para servir a esos clientes que tienen toda la confianza de depositar miles de pesos en sus cuentas pero en fin vamos al próximo próxima pregunta que es la la yemita de oro porque yo creo que vamos a ir después ahorita con la situación actual actual muy yo creo que todos los fotógrafos de boda han pasado por eso ese año yo creo que no hay ningún fotógrafo de boda o en la industria de boda que ha pasado por eso ok vamos a empezar yo ok Oscar teníamos agendado eso es en marzo de 2020 cuando empieza la pandemia Oscar oye pensábamos que la pandemia eso iba a ser dos semanas pero veo que el gobierno está clausurando y no nos está permitiendo hacer las bodas yo no tengo culpa eh la pandemia me gustaría saber sabes que necesitamos cambiar de fecha quería saber cómo procedemos aquí sí claro mira antes que nada bueno confíen este en que voy a intentar siempre estar de su lado y ayudarlos entonces cuenten conmigo no hay ningún problema realmente solo sería intentar cuadrar la fecha yo les voy a sugerir que se vayan hasta el segundo semestre del 2021 ok porque ya como yo veo el año que viene se va a saturar bastante por 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 bodas nuevas y por todas las que se están moviendo entonces no habría no habría ningún ningún problema eh en algunas en contrato cualquier cambio de fecha tiene una penalización pero obviamente por tratarse de esta situación que nos está afectando a todos no hay ningún ningún costo nada más este que la fecha la tenga disponible y cuenten conmigo ok perfecto ahora vamos a es que fácil ves chicos que fácil fue resolver el problema de la pandemia no cambiamos a la próxima año y se acaba ok ahora habla conmigo ok yo no hice eso chicos para dejar claro yo no hice eso yo hice exactamente lo que hizo Oscar cambiamos y punto ok pero voy a poner en otra situación ok oye fíjate que voy a por el tema de la de la pandemia estoy viendo cambiar eh la fecha el problema es que eh tanto la florista como el salón pues prácticamente tienen todas las fechas ocupadas entonces todavía no tengo una fecha definida estamos pensando si es por ahí de mayo o en junio ok los últimos dos dos fines de semana de cada uno quiero saber cómo aplica contigo ah sí mira Oscar sí desafortunadamente nuestra industria está siendo muy afectada y y y estamos pasando muy mal entonces eh pero la verdad es algo que no está en nuestras manos la pandemia no sé si entiendes ¿no? eh así como la cancelación no es algo que está en nuestras manos pero desafortunadamente tenemos un eh tenemos que cobrarte 20% para hacer los cambios de fecha que es algo que está en el contrato y y es algún fin que pero con mucho gusto te podemos cambiar la fecha eh con un 20% oye pero yo no estoy de acuerdo de ese de ese 20% porque la pandemia es algo que que no no es más allá de 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 mí o sea yo no tengo ningún no es mi culpa sí no sí y y y completamente te entiendo Oscar y como como tú no tienes culpa nosotros también estamos en esa situación eh estamos pasando muy mal así que todas las bodas están cancelando pero desafortunadamente porque el próximo año vamos a tener eh más bodas o o o vamos a tener nuevas fechas para poder apartar esa nueva fecha se requiere eh un 20% y la verdad eh está en el contrato y y no hay nada que podemos hacer pero eh eh oye y no habría posibilidad de que por lo menos sea un 10% eh quizás ok podemos hacer 10% cerramos jajajaja y si hubiera dicho 5 jajajaja no ok primera vez está bien yo creo que tal vez no sabíamos lidiar con esa situación y muchos quedamos perdidos ¿no? eh cobramos no cobramos fin eh yo creo que depende mucho de cada persona ¿no? y y no es no hay una respuesta correcta pero lo que voy a decir es hay una respuesta mejor para la pareja ¿cuál es la solución más óptima para la pareja? cambio de fecha sin costo para ellos fácil cambio de fecha con un costo ah Oscar yo te entiendo está bien yo te pago puede ser que pase no pasa nada pero ¿cuál de las dos es mejor? mi pregunta era ¿cuál es la pareja que les dijeron a los fotógrafos chicos muchísimas gracias por haber cobrado los 15% para rejandar mi fecha me quedé fascinado con su política ahora 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 es lo que pasa lo interesante creo ¿eh Oscar? estamos en diciembre semáforo rojo otra vez Oscar ¿sabes qué? mira recuerda en marzo habíamos cambiado la fecha para febrero ok falta dos meses y ya ves que el gobierno ahora ya ya estamos entrando otra vez en toda esa de la pandemia yo creo que para estar seguros queremos cambiar para el segundo semestre no sé ¿cuál sería la política? mira aquí sería otra vez ver qué fecha es la que ustedes quieren que yo les diga cuál está disponible porque realmente el año está ya muy saturado ok y sin problema podríamos cambiar pero tendrían que liquidarme el 100% de la boda y si hubiera cancelación ya no hay reembolso entonces siempre y cuando tenga la fecha disponible me liquidan el 100% y agendamos la nueva fecha ok yo creo que es justo a ver suena suena digo de todos modos ya cambiaste y hoy te iba a liquidar de todos modos yo creo que quizás no tendría un problema ahora sí yo tengo un problema de flujo también y digo Oscar ¿sabes qué? podemos pagarte cuando llegue la fecha de la boda bueno mira resta el 50% lo que podrías hacer es adelantarme un 30% y el 20% o tal vez 20-25 días antes ah ok ok entonces ya tienes una respuesta en caso ellos quieren pagar en el día de la boda entonces tú empieza aquí ellos te van aquí tú vienes aquí y ya quedas en el medio exacto exacto ok ahora te pregunto a ver un momento chicos tengo un poquito de emergencia pero ahí contales unos chistes dos minutitos ok contales unos chistes no para chistes soy malo me gustaría leer comentarios pero pues yo no puedo leer los comentarios aquí bueno en lo que en lo que llega TAE también estaría super que los los últimos tres problemas o situaciones incómodas con alguna pareja las plantearan ustedes si que nos escribieran por ahí qué problema les ha surgido cómo lo han solucionado o si tienen la duda de cómo solucionar algún problema que se les haya presentado o que se les esté presentando ahorita también estaría super chido que lo pusieran aquí en los comentarios ¿va? también me gustaría saber cómo 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 va la agenda para el 2021 es decir en un inicio de este año pues muchos decíamos se nos va a juntar un poquito lo que ha sido 2020 más 2021 pero eso es como viendo lo positivo pero en la realidad me gustaría saber cómo va el 2021 creo que ahorita en este momento se va a empezar como a apagar un poquito el tema de las solicitudes de boda por el tema obviamente de vacaciones navidad como que la gente se empieza a enfocar más en temas familiares pero al menos en mi caso de marzo pues a noviembre principios de diciembre siempre hubo un movimiento no les voy a decir que todas las solicitudes se cerraron pero siempre hubo un movimiento entonces también sería interesante ver cómo va su 2021 de boda cerrada continuamos ahí va fue un corte para mí a ver pregúntame cambio de fecha Tai te acuerdas que habíamos cambiado la fecha y hablamos a un inicio pues fíjate que que la vamos a cambiar de nuevo entonces quería saber contigo que estamos dudando estamos dudando si incluso cancelar la boda porque realmente hay muchos venues y así como tú que nos cobraste un 20% hay un venue que nos está pidiendo más penalización entonces estamos realmente analizando entonces quisiera saber contigo qué es lo que lo que aplica para si es así cambiar la fecha para yo creo que sería por ahí de septiembre de 2021 mira Oscar estamos pasando por una situación que nunca hemos pasado así que completamente entiendo tu posición yo sé que andan muy estresado por todo eso ha cambiado la fecha no puedo imaginar el dolor de haber planeado ese día y que no llegue verdad entonces completamente entiendo pueden cambiar la fecha para cuando quieran chicos mientras nosotros estemos disponible no hay ningún fin no te va a cobrar mientras sea por la cuestión de pandemia si el gobierno hay ciertas restricciones de viaje no vamos a cambiar normalmente tenemos una política de cambio de fechas que cobramos 15% del valor del contrato para reagendar la fecha pero en tu caso como es por la cuestión de la pandemia y entendemos que tienen abuelos que son más delicados en hacer el viaje y todo eso entonces no hay problema en el caso de cancelación lo que hacemos es normalmente en caso de cancelación no regresamos el depósito pero en esa situación para poder apoyarles estamos ofreciendo a esas parejas una nueva opción uno pueden utilizar el depósito para hacer una sesión de familia quizás una ceremonia un poco más simple o lo que pueden hacer es agarrar ese crédito y transferir a otra pareja y podríamos hacer eso para que no salgan perdiendo el impacto financiero es muy grande para todos pero así podemos creo que podemos llegar a un acuerdo órale muy bien y si ha pasado eso ha pasado parejas que iban a casar aquí en México me cancelan pero disminuyen su presupuesto habían apartado digamos nos había apartado foto y video pero dicen nosotros vamos a hacer un elomen aquí en California entonces va a ser 20 personas con menos horas ok va te hago ese paquete entonces todavía queda el crédito del video el crédito del video lo pasaron a su hermana que se casa el próximo año entonces se resolvía de esa manera pero la idea es darles una solución no venga a decir que que estás difícil o que eso no todos sabemos que estamos pasando por una situación difícil pero dame una opción de cómo vas a resolver quizás no van a estar de acuerdo y es por eso que es importante la estructura de business yo creo que este esta pandemia todos nos dimos cuenta qué tan frágil es nuestra empresa yo creo que va a haber muchos fotógrafos que están pasando mal 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 ahorita y están desesperados porque si viene otro lockdown y cancelaciones de enero febrero marzo que ya pasó con nosotros no tenemos bola hasta abril ahorita entonces eh estructuren bien no todo es pasión y amor y conexión también un poquito de dinero hace bien para la salud mental y emocional claro ok vamos a ir al último problemas ok dejen sus preguntas chicos les vamos a contestar aquí gratis no vamos a cobrar absolutamente nada que Oscar también dejen sus preguntas ahí vamos a ir al último tema invitados problemáticos el típico y eso es algo que que ha pasado muchas veces ok vamos a inventar situaciones te voy a inventar la primera Oscar yo soy la yo soy la dama ok hola Oscar oye Oscar hay que hacer la foto esa de que la novia está tirando el ramo y nosotros vamos a agarrar vamos a hacer esa foto si voy a tomar ahorita primero unas cuatro fotos que ya tenía en la lista planeadas y después al final tomamos esa que dices tú de de jalando a los novios ah si pero hay que también tomar esa de que estamos jalando la novia y el novio esa también no si si la tomamos sin ningún problema nada más tomamos estas y le preguntamos a la novia y si las podemos tomar oye me puede hacer una foto aquí si si claro mira está ahí exacto ahí te la tomo entonces tú haces todas las fotos yo hago todas las fotos o por ejemplo esta si al final hay tiempo y se puede la tomas o sea si la amiga está como muy intensa y la novia aprueba se toma la foto ya obviamente no verá la luz del sol nunca en mis redes pero pero si se tómalas porque no debería subir esas fotos yo creo que deberíamos hacer una colección de todas esas fotos que hemos tomado en nuestras carreras hace mucho que no tomo esa foto no y a mí si me la pidieron de hecho en Valle Guadalupe me la pidieron esa del ramo si una dama fue la que organizó ahí también por ejemplo también hay que saber medir un poquito a lo mejor si es la hermana o es una amiga así como de las amigas digo no es de que les des el avión pero les puede dar un poquito más de importancia o prioridad dependiendo quién sea quien esté sugiriendo esa es una a veces todavía a veces siento una cierta como que nerviosismo cuando voy a hacer fotos de las damas porque normalmente yo hago las fotos de las damas como retratos ok chicas pónganse ahí una foto ok véndense a un otro caminen hacia mí ok caminen hacia atrás vamos a hacer una foto retrato con cada 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 bridesmaid hacemos fotos y solamente estoy esperando la que la que me va a decir hay que hacer no sé qué ahora y siento que ya está en el hoy menos hoy menos mucho menos pero antes ya era hay que hacer una chistosa como que quieren inventar algo chistoso que no es chistoso si es que es que sabes también que pasa uno como fotógrafo es muy difícil o al menos en mi caso tienes que tener demasiado tacto para decir un no me explico para que no te oigas como el prepotente o como el divo o como el grosero maleducado o sea yo prefiero a lo mejor estoy mal ese es mi punto de vista yo prefiero decirte que sí aunque no lo hagan me explico como darte la vuelta insisto si hay alguna foto me ha tocado a la mamá de la novia que me lleva de mesa en mesa a tomarle fotos a sus amigos lo hago me explico si yo veo que realmente a lo mejor va a empezar un momento importante que me estoy perdiendo si le digo a lo mejor no un no pero le digo señora déjenme ir a tomar esto y ahorita regreso pero en ese en ese en este mood de servicio para el día de la boda sí lo tengo como muy claro de que no hay como foto que no pueda tomar o no hay vaya si voy como muy servicial en ese en ese aspecto no sé tú cómo lo manejes sí 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 lo hago pero me quedo tan así tal vez un poco paralizado que yo no soy la persona que voy a iniciar como no va a ser ok chicas ok tú aquí tú aquí ahora tira el buque normalmente es la persona que me pidió la foto organiza todo y yo nomás estoy tomándola ok chicas vamos a hacerlo entonces ok pónganse ahí como quieran porque me no sé cómo a ver ahí te va otra situación oiga oiga señor yo veo que usted está tomando las fotos y el sol está detrás pero pero yo veo que acá atrás vea qué bonita está las montañas de allá porque no los puede tomar de este lado es que es que nosotros es muy fácil para nosotros claro que sí señor póngase ahí no 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 pero yo digo a todas las damas y a los novios a las parejas también sí 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 veo que está tomando los retratos familiares y de este lado se ve bien bonita la montaña no sé lo que pasa es que esa composición funciona muy bien y está muy bonito aquí yo sé que está la montaña pero vamos a hacerlo ahí después de esa foto es que yo no le dije pero yo antes tomaba fotos y yo sé que acá se vería se vería muy bien si quieres le tomo una foto tuya no 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 yo decía por los muchachos no con mucho gusto después vamos a hacer yo creo que cuando esté mejor un poco la luz ahorita que terminamos de eso hacemos ya no huele no me huele o cómo cómo te reacciona cuando el invitado te dice oye Oscar qué cámara atrás se ve muy pequeñita tu cámara es una canon realmente ahorita ya la tecnología ya no hay que traer las cámaras grandes de antes realmente esta cámara pequeña toma incluso mejores fotos que las fotos que las cámaras de antes sí sí realmente si yo tuviera otra no creo que me saldrían tan bien oye cuánto te salió esa no recuerdo la verdad esa la compré en un viaje a Estados Unidos no tengo el dato esas conversaciones no así como que a veces que pues es que cuando me preguntan a veces me da un poco de vergüenza ajena porque especialmente hace tres años cuando recién había comprado la Sony y era la Sony A9 y es una cámara pequeñita sí parece turista ajá y muchas vienen me preguntan oye porque todavía era esa transición en el comienzo claro oye pero qué cámara atrás hay como que tú sientes cuando es un es un interés genuino y la persona sabe de fotografía hay personas que oh es una Sony y cuál luz hola hola sí 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 no y hay otros que como que te creen como que oye pero como que no está muy muy pequeñita y no pues bueno ahí te va otra situación este paréntesis de esto la pareja oye nos encantan tus fotos creo que que tu tu estilo nos gusta pero si nos gustaría ver qué equipo es el que usas tú ah o sea tu respuesta y qué te dice ese tipo de pregunta la primera cosa que digo wow quién de ustedes dos son están en son diseñadores gráficos o estén en alguna área me encanta me encanta que tenga interés claro con mucho gusto te paso lo que usamos y si ha tenido personas sí a mí también es normal hasta llego a pensar que no tan frecuentemente pero es algo que veo mucho y especialmente personas muy específicas que el novio quiere saber exactamente mi gear digo ah tengo un Sony A9 esos son los lentes que uso esos son los flash que uso esos son los sd car que uso pero lo más importante es tenemos el backup necesario y el equipo suficiente para cubrir la boda de ustedes sin ningún problema así que lo menos que necesiten preocupar es eso a veces me preguntan sobre film oye tiene cámara film y esa es la cuestión muchas de nuestras parejas están en una industria creativa entonces son arquitectos investigadores entonces son muy específicos llego a poner llego a tener novias que me dicen de tonos tonos de colores oye me encanta tu fotografía pero en mi boda me gustaría como un range de unas fotos más moody y un poco más clara con tonos más digo primero lo que digo claro pero todo eso obviamente depende del tipo de luz depende del ambiente y el tiempo que tengamos en tu día de boda definitivamente te voy a ayudar a hacer todas las fotos moody todas las fotos bright sin ningún problema o hay novias que me dicen el tono unas son para elogiar me encantan tus tonos me encantan tus y otras son más para me encanta pero me gustaría un poquito más es warm en ese tono no hay problema lo que digo es como eso es una preocupación de ella yo voy más além de eso sabes que que te parece cuando terminemos la boda yo te voy a mandar unas tres ediciones muestras y tú me dices cuál te gusta más y podemos llegar a un preset para que tú estés más que va más de acuerdo con tu personaje no tengo ningún problema en cambiar mis presets no soy esos son mis presets esos son los colores y no voy a cambiar si quieres es de eso si te gusta es de eso si no bye ¿cómo es tú? yo lo que hago es por ejemplo les primero les digo más o menos como tú dijiste que depende mucho la luz de ese día si su boda va a ser en exteriores o en interiores pero que sin duda si ellos se quieren ir por unas fotos un poquito más claras que lo puedo hacer tanto en edición y los retratos me los puedo llevar más como exterior a que en lugar de que me vaya yo a sombras por ejemplo si les digo no me voy tanto en cuanto a mi preset o tonos de color y así sino me voy más a la hora en que yo tomo las fotos las tomaría en lugares un poquito más claros que meterlos al oscuro así es vamos a terminar aquí chicos vamos a dejar las últimas preguntas si una pareja no quiere que publique sus fotos por alguna excusa personal si no te aviendan hace que después que te entregas si una pareja ajá ya entendí ¿entendiste? sí o sea si una pareja te dice que no quiere que publique las fotos cuando ya le entregaste la galería no te lo dijo antes del contrato yo en mi caso y eso es como mi ¿la línea social? ¿mande? tú es que no entendí bien la pregunta ajá ¿qué hacen una pareja si no quieren que publique sus fotos por alguna excusa si no te avisan ah ok te entregas todas las fotos ajá y después te dicen no quiero que las publique pues no subo o pregunto hay una o dos que te gustaría o si es por cuestiones personales está bien no lo subo no tengo ningún problema pero si es ajá sí yo yo aplicaría como primero explicarles el que me lo tuvieron que haber dicho antes y también les diría que en el contrato dicen que dice claramente que yo tengo el derecho de reproducción y de publicación y qué sé yo pero que obviamente si ellos no quisieran si la boda es una boda que yo considere publicable que realmente publico una boda prácticamente al año en mi blog si es una boda que yo creo que la puedo publicar sí les digo que si me permiten hacer una selección para que se las muestre y si ellos la prueban la publico que no las voy a aplicar en redes si no quieren para que no no tague yo o lo que sea pero si no es una boda que vaya a publicar les doy por su lado les digo que sí no hay ningún problema yo que he tenido quizás una o dos no es algo muy común eso yo creo que te digan no que quiten que quiten la foto al contrario creo que tengo más personas que esperan que publique en tu Instagram y no publicas claro tengo unas tres bodas que ya va por la segunda fecha y estresan mucho porque no saben con esa actitud que fechas requieren pero aún así quieren la seguridad pues sí darle la seguridad de la agenda mira cuando tengan sus fechas más o menos listas empezamos la plática no se preocupen chicos aquí tengo su depósito no pierden ese depósito pueden reagendar y cuando estén listos venga tengo todavía ocho parejas que me cancelaron en marzo abril y no tienen fecha están en el limbo digo está así como que volando sí están esperando toma su tiempo creo que creo que también algo súper importante sin desviarnos tanto es que creo que es el común no sé si vayas ahí cerrando o no pero bueno creo que es el común contigo y conmigo es siempre intentar que la pareja salga ganando en su sentir tal vez si ponen un 20% de penalización no salen ganando pero en su sentir tal vez ellos no van a sentir que perdieron ¿me explico? eso y también creo que parte del futuro de la fotografía de bodas y justo ahorita en la pandemia lo pudimos ver es que aquellos fotógrafos que van a sobrevivir son aquellos fotógrafos que tienen una base muy confiable donde muchas bodas llegan por recomendación ya no solo por búsqueda que te encuentran por Google te encuentran por Instagram porque cada vez somos más y cada vez hay fotógrafos que tienen increíble trabajo la recomendación es como si necesitas 10 puntos de confianza para que cierres una boda una recomendación ya te dio 5 o sea ya tienes 5 puntos de ventaja entonces si ahorita que las parejas necesitan de nosotros no ponemos de nuestra parte no va a haber una recomendación por mucho que hagamos fotos increíbles se les va a quedar ahí ese sentimiento entonces creo que es importante hoy en día pensar a futuro y no irnos ahorita por la fácil de decir bueno le cobro esto o le digo que no o lo que sea sí así es voy a aprovechar para hacer una promoción de Frida así que el Frida te puede resolver tus problemas fotógrafos dando esa recomendación importante que Oscar el banner el banner que acabo de hablar te hizo una carita llorando yo creo que vieron tu cara Oscar oye ese ese facebook user es este super este fan ese facebook user está en todo sí 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 siempre ve tus tus videos quién es el dueño de las fotos el dueño de las fotos creo que se reparte ¿no? en cuanto a en cuanto a derechos de autor y reproducción pues creo que es uno como fotógrafo pero en cuanto a uso y hay limitantes para la pareja ¿no? no pueden agarrar y venderla a la Coca-Cola y sacar un espectacular yo creo que es esos tipos de preguntas a veces me quedo pensando cuál es la intención detrás de eso ¿no? como por qué es importante saber quién es el dueño de la foto por ejemplo sí hay cosas legales grandes así como de Coca-Cola y todo eso pero es algo que algo que es interesante mira cuando recién empezó Instagram compartir fotos no estamos hablando ni de taggear yo puedo compartir fotos taggearlos darlo crédito y los fotógrafos se molestaban no es que robó mi foto ajá sí recuerda esa época cuando que había hasta un copy paste que pues que ponías ¿no? de que las fotos no son propiedades no sé qué y no sé qué y por ejemplo si un blog o un influencer agarras tu foto Oscar yo no te voy a pedir yo creo que eso ya pasó ¿no? si yo hoy agarro tu foto Oscar y publico en mis stories y te digo oye mira qué fotógrafo cool ¿te molestaría? pues al contrario que raro siempre y cuando tuviera el te va a dar crédito te va a renombrar todo pero y por ejemplo vamos a pensar Frida Namoran la Frida Namoran agarra tu foto y comparte en sus redes sociales pero no te pidió permiso nomás agarró tu foto claro y antes teníamos esa mentalidad no 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 ¿por qué agarraste mi foto? estás aprovechando ahí de mi de mi arte para promocionar a ti ¿no? pero yo creo que se ha cambiado un poco esa ete por eso como el dueño de las fotos hoy es muy híbrido esa pregunta porque en Instagram si yo no soy dueño de las fotos no puedo ni compartir ¿no? el hecho de yo compartir ya es como que equivocado malo ¿no? pero depende yo creo que en esos contextos ¿no? pero en fin yo creo que es que si buscas un beneficio directo es cuando no es lo correcto es un beneficio indirecto por ejemplo si Frida se encarga de estar compartiendo tendencias pues obviamente su beneficio será indirecto ¿me explico? no solo se va a tomar beneficio de mi fotografía sino es en sí todo su contenido es un win-win digamos ¿no? bueno para todos pero en fin antes se van cambiando las cosas ¿no? es interesante cómo va a progresar eso pero yo creo que es todo chicos episodio 2 espero que hayan disfrutado la próxima semana regresaremos otra vez a la programación con el ya se acabó el café exactamente acabó expresando episodio número 3 próxima semana si tienen algún tema que queremos que hablemos con mucho gusto pongan ahí en los comentarios no olviden de seguir y apoyar los proyectos café no cactus café MX cactus café MX muy bien ya está ya está la tienda online ya está la tienda online vayan apoyen sus camaradas así es como hacemos comunidad no solamente hablar de hacer comunidad hablando tu intención está donde está tu dinero tu corazón está donde está tu dinero así que apoyen los proyectos sigan Oscar sigan y estamos próximamente conectando otra vez saludos a todos quieres despedir Oscar ayer me regañaron un amigo oye no dejaste despedir a Mauri nomás cortaste era el programa pues corté oportunidad de despedir Oscar a todos tus fans a tu esposa que está sabiendo un beso tome mucho café bye